Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, en este vídeo os voy a traer como instalar los super wallpapers de MIUI 12 Los cuales, pues bueno, según el terminal que tuvieras, si te ibas a ajustes Fondo de pantalla, pues ya te salían para poder ponerlo Uno era la Tierra y otro era Marte Bien, según el modelo que tengas y según la potencia que tengas Pues evidentemente te va a salir o no te va a salir Esto bueno, se ha especulado un poco en que hay versiones más completas de MIUI 12 Y versiones más liteadas, más ligeras Para terminales que supuestamente ellos creen que estas características, por ejemplo No las va a soportar nuestros terminales Y es una tontería porque descargas el APK modificado de XDA Lo usas y dices, oye, ¿por qué no viene de serie? No sé si a la larga rectificarán en algunos dispositivos Pero en el Mi 9T cuando traje el análisis no salía Yo cuando traje el análisis instalé el APK por el simple hecho de darle un diseño más Bueno, más bonito, ¿no? La hora que veáis el vídeo y vieseis el wallpaper que se mueve, ¿no? Pues dijeseis, oye, mira, pues me mola, ¿no? Por traer una review más completa Bien, en pantalla vais a ver ahora que tenéis que descargaros dos archivos Dos APK, ¿vale? Que son las extensiones que traen las aplicaciones de Android Lo tenéis que pasar a la memoria interna del dispositivo Y luego tenéis que instalarlo mediante el administrador de archivos Aunque yo suelo utilizar siempre el gestor de archivos este que estáis viendo Estáis viendo cómo rota el wallpaper cuando muevo, ¿vale? Entonces, eso es el super wallpaper Que no deja de ser un fondo animado Con una animación un poquito más profunda Que está bastante bien Que hay gente que la cataloga De que se parece muchísimo a iOS Pero bueno Bien, lo otro que tenemos que tener es Una aplicación que se llama Fondos de Pantalla Si ponéis en el buscador Google Wallpaper Os va a salir que es la primera Bien, lo único que tenemos que hacer, como os dije Es, nos vamos a cualquier gestor de archivos Y vais a encontrar las dos APK Una que es de la Tierra y otra que es de Marte Le damos Concedemos los permisos Instalamos Esperamos un momento Le damos a Done, que es hecho Y lo mismo con el de Marte Concedemos permiso Le damos a Instalar Y listo Le damos a Done Bien, si yo me meto en Ajustes Fondo de Pantalla Estos dos que hemos instalado No me aparecen Me aparecen unos wallpaper online Que son básicos Que no se mueven Por si quiero cambiar la apariencia de mi terminal Pero yo esto no es lo que busco Lo que busco es Poder poner los fondos de pantalla Estos que se mueven Los super wallpapers Bien, pues nos metemos en la aplicación de fondo de pantalla Que os he dicho antes Del Google Play Y ahora, si nos vamos abajo Vais a ver que hay una categoría Que se llama Fondos de pantalla animado Y aquí vais a encontrar los dos El de la Tierra Y el de Marte Yo por ejemplo Ahora mismo tengo puesto el de Marte Voy a cambiar a la Tierra Vais a ver que ahora sale la animación Le damos a Set Wallpaper Que significa poner wallpaper Y listo Estáis viendo ya que ya se mueve Bueno, pues ahora sí Bloqueo mi terminal Perdón por las huellas Y al poner la huella Ya tenemos el fondo de pantalla Esto exactamente es lo mismo Que si nos vamos al de la Tierra Que está aquí abajo O sea, el de Marte, perdón Lo ponemos Bloqueamos el dispositivo Le damos Ponemos la huella Y ya tendríamos el Super Wallpaper Así que bueno Un tutorial muy cortito Muy sencillo Que sé que hay gente que Oye, es que mi terminal No aparece eso Pues bueno Te descargas estos dos APK Que han sido modificados Por la comunidad de XDA Lo instalas Luego que instalas La aplicación que te he dicho De fondos de pantalla Y ya lo colocas tú a tu gusto Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete!